Otra vez, mamá, te he dicho mil veces que no me llamas por videollamada. Espera un momento, mamá. Tú, socio, dame todo lo que tengas. Pero... ¡Venga, dame todo! ¡Mierda, pibillo de la mierda! Vamos, tengo que bloquearlo. Vamos. Venga, venga, venga. Ah, localízalo más rápido. Espera, espera un momento, yo reconozco esto. Está, está aquí al lado. ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Nada! El robo de móviles cada día es una práctica más habitual. Los teléfonos móviles se han convertido en una parte esencial de nosotros, donde almacenamos todos los datos. Desde temas bancarios, todo tipo de contraseñas, hasta nuestras fotos personales. Aparte de lo que supone que te roben el teléfono, el principal peligro es la información que pueden obtener. Lo recomendable es siempre llevar nuestro terminal bajo una contraseña para dificultar el acceso a la información. Aunque aunte un robo, la forma de actuar correcta sería bloquear el teléfono y denunciarlo ante las autoridades con la mayor rapidez posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.